Hola huerquillos, bienvenidos a mi canal una mamita super alivianada, les habla su amiga la huerquilla lluvia el día de hoy traigo para ustedes las compras de despensa con los vales de despensa que le dan a mi esposo miren en esta tarjetita le depositan a mi esposo cada mes, los días 30 le depositan de 500 a 800 pesos mensuales y es con lo que yo me surto de despensa cada mes y pues bueno como muchos de ustedes ya saben y los que no les comento rápidamente que bueno al principio yo no tenía nada de despensa y entonces cada mes estoy juntando 50 pesos de despensa para acumularla ya que pues como muchos de ustedes pues ya sabemos una despensa pues nos hace un gran pues ahora sí que un gran favor cuando pues no tenemos ingresos o cualquier cosa que se nos pueda presentar y no tenemos un ingreso pues de ahí podemos tomar algo de esa despensita y es por eso que este año me propuse hacer una despensa mensual bueno más bien juntar 50 pesos cada mes y ahorita llevo enero y febrero y este mes de marzo van a ser tres meses que estoy juntando esta acumulación de despensa y pues ahorita se las voy a enseñar para que ustedes vean qué es lo que he ido acumulando y pues esta despensa pienso seguirla acumulando hasta que yo sienta que ya puedo cubrir al menos una o dos semanas con esa despensa es cuando voy a decir alto y pues bueno no les voy a mentir ya fui a hacer la despensa y la verdad es que me llevé una gran desilusión porque yo siempre hago mi despensa en mamá lucha bueno en bodega ahorrera pues y pues fíjense que encontré los precios carísimos 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 las cosas que yo regularmente las encontré arriba de 5 pesos, 2 pesos, 3 pesos todo subió hasta 50 centavos el mínimo producto que siempre traigo todo subió pues así están las cosas huequillos todo está subiendo de precio y pues tenemos que comer verdad y tenemos que traer y comprar y pues la verdad es que esta vez le depositaron a mi esposo 700 pesos y fueron un poquito más de 700 por aquí les voy a estar poniendo cuánto fue y ya saben que cuando se pasa de él lo que le depositaron a mi esposo pues mi esposo pone el resto ya sea 20 pesos, 30 pesos, lo que sea él lo pone y pues no traje muchos artículos huequillos traje muy pocos artículos y la verdad es que estoy pensando en cambiar de tienda donde compro mis vales y estoy pensando en ir a Chedragui porque una vez fui la verdad es que ya hay muchas cosas muy económicas y no sé si ir a Chedragui o a la 3B es que a la 3B saben por qué no me gusta ir porque ahí para pagar con tarjeta de vales le tienen que hablar al gerente para que traiga ese dispositivo donde se meten las tarjetas y es un lío aquí donde yo vivo es un lío pagar con tarjeta y pues como el hueco es muy desesperado así como que no me gusta bueno así tardarme tanto necesito ir yo sola y pues como él es el que me lleva y me espera afuera pues si se desespera entonces por eso es que no me surto en la 3B pero pues si no hay de otra pues ya me tendría que ir sola o por aquí me pueden dejar ustedes donde ustedes consideran que ahorita la despensa está más económica o donde conviene ahorita comprar artículos de la canasta básica que digan ustedes que están más o menos económicos porque pues yo sé que económicos ahorita en ningún lugar ahorita todo está por los cielos pero pues que ustedes digan que encuentran cosas a buen precio y que se pueden traer pues algo demandadito aunque sea económico pero a buen precio y pues bueno huerquillos eso es todo lo que quería comentarles les enseño qué es lo que ya tengo acumulado y qué es lo que compré y cuánto fue bueno huerquillos pues vamos a comenzar y bueno huerquillos esto es lo que llevo acumulado de despensa es la despensa acumulada de enero y marzo es frijol, atún para hacer atolito una gelatina, katsu, dos sopitas y té y ahorita vamos a sumar agregar lo que compre de este mes de marzo a esta despensa que estoy acumulando y así voy a ir juntando hasta que yo considere que ya es una buena despensa que me saca de un buen apuro ahí vamos a parar pero por el momento seguimos acumulando miren huerquillos ya hemos llegado de las compras si trajimos todo, todo esto como pueden ver son muy poquitas cosas y fíjense que me di cuenta que muchas de las cosas han subido bastantísimo de precio pues bueno vamos a comenzar esta despensa es de 700 pesos que fue lo que le depositaron a mi esposo este mes en vales y pues vamos a comenzar ya saben que me gusta dividirlo en productos de limpieza y artículos de comida porque no me gusta que se vayan a oler ya ven que los productos de limpieza son con aromatizantes y no me gusta mezclarlos entonces comenzamos por acá vamos a comenzar con estos nuggets de pollo y costaron 36 pesos con 26 centavos y son 490 gramos también compré pollo son 5 piezas de pollo por 45 pesos con 44 centavos y son 710 gramos miren este pollo sale bueno y si la verdad si me gusta y está muy económico aparte también traje esta lata de elote de la costeña y esta tuvo un costo de 13 pesos y son de 410 gramos pasé por el área de artículos del hogar y encontré estas canastitas en rebajas estaban en 3 pesos y me traje 2 y pues fueron 6 pesos de las 2 estas van a servir como para para organización de mi refri compré esta lechera de 375 gramos es de la original y esta costó 23 pesos también compré esta media crema lesclé esta me gusta mucho como sabe y cada que tengo oportunidad pues la compro y esta tuvo un costo de 13 pesos traje también una leche evaporada de la marca Carnation bueno de Nesclé y venía de regalo este arrocito que es como de a un cuarto y por los dos estuve pagando 16 pesos compré unas toallas Cotex estas me gustan mucho porque son nocturnas trae 6 toallas y tuvieron un costo de 10 pesos compré dos gelatinas de la marca de Gary una de frutos rojos y una de limón son de 120 gramos y estas tuvieron un costo de 10 pesos con 50 centavos compré este rastrillo es de la marca Venus y este tuvo un costo de 17 pesos compré este chocolate este chocolate se los recomiendo mucho porque sabe muy rico a mis hijos les gustó mucho y en realidad si sabe al chocolate Carlos V y está baratísimo es de 160 gramos y tuvo un costo de 15 pesos compré este chocolate bueno esta harina para hacer pastel sabor chocolate de la marca Betty Crocker algo así y tuvo un costo de 42 pesos porque quiero hacer un pastel imposible y pues bueno traje todas las cositas para hacerlo compré esta mantequilla de la marca Iberia y esta tuvo un costo de 12 pesos y esta tuvo un costo de 12 pesos con 10 centavos compré este jamón de la marca Kier es jamón de pavo trae 10 rebanadas es de 220 gramos y este tuvo un costo de 22 pesos compré este achiote de 12 pesos compré este achiote de la marca Lanita es de 100 gramos y tuvo un costo de 12 pesos también compré este queso es de la marca Nutri trae 8 rebanadas y este tuvo un costo de 12 pesos también traje este caldo de pollo es de 180 gramos es de la marca Nor y tuvo un costo de 15 pesos traje una leche de la marca Nutrivaquita es de un litro y este tuvo un costo de 11 pesos también compré este pescado Tilapia esta es la primera vez que compro Tilapia en Ahorrerán la verdad no sé qué tal salga la Tilapia ahí y tuvo un costo de 76 pesos con 26 centavos es 615 gramos a ver qué tal sale ya luego les digo si sí conviene comprar el pescado ahí o no compré dos sopitas de la marca La Moderna traje una de fideo y una de codito de 200 gramos y estas tuvieron un costo de 8.50 cada una les digo que las sopas todo subió de precio porque estas estaban en 6 pesos la vez pasada subieron 2.50 también traje este mole de la marca Doña María este es de 125 gramos y me costó a ver déjenme es que de algunas cosas sí me las grabo y de otras no y bueno este costó 21 pesos compré este té de árnica ya saben que la árnica es buenísima para curaciones internas y pues me traje este tecito a ver qué tal sale y este tuvo un costo de 15 pesos también compré esta mayonesa porque quiero probarla he visto que varias compañeritas la compran la verdad yo quiero probarla para ver qué tal sale porque la de McCormick pues sí es carita y pues quiero probar mayonesas nuevas a ver si alguna me acomoda mejor y pues esta es de la marca Haynes es de 340 gramos y tuvo un costo de 22 pesos y creo que es todo lo de artículos de comestibles y ahora les voy a mostrar los artículos de limpieza y vamos a comenzar con el champú el vive este champú me costó 33 pesos es de 370 mililitros y dice que es para cabello champú reconstructor para cabello largo y dañado a ver qué tal sale la otra vez compré uno de esta marca uno de de no recuerdo de qué era ah de ácido hialurónico y sí me gustó mucho huele muy rico pero la verdad es que para mi cabello no sirve entonces quiero probar este a ver si encuentro alguno que sí me acomode bien bueno seguimos con compré dos piezas de jabón sote este tuvo un costo de 11 pesos y de las dos fueron 22 pesos este es de 200 gramos compré también esta colgate de carbón activado esta yo no la había visto me parece que es nueva la verdad no sé y tuvo un costo de 25 pesos y es de a ver déjame ver de cuántos gramos 125 mililitros lo que sí encontré a buen precio es el jabón maestro limpio tuvo un costo de 22 pesos el jabón de un kilo me pareció muy buen precio y pues me traje uno también encontré este fabuloso de la marca abrazo bueno aromatizante y este tuvo un costo de 10 pesos y es de 870 mililitros y es de aroma lavanda huele rico pero la verdad no sé qué tan duradero sea y pues me lo traje a ver qué tal sale porque de plano los de la marca a mí no me gustaron miren encontré este jabón líquido de la marca pinol ya les estaré haciendo un video al respecto para ver qué tal sale este pinol bueno este jabón es la primera vez que lo veo y pues bueno voy a hacerles un video a ver qué tal sale este jaboncito este tuvo un costo de 13 pesos y es de 500 mililitros traje un fabuloso este voy a lavar cobijas y pues me gusta ponerles a las cobijas aromatizante ya se me había terminado y pues me habían dicho este mi amiguita Gaby Dickey del canal Gaby Dickey he visto que lo usa y dice que para que si deja muy rico el aroma entonces quiero probarlo a ver qué tal huele es de 2 litros y me costó 25 pesos y bueno ya por último traje el jabón el papel este de aquí trae 6 rollos es de la marca Regio y me costó 20 pesos este también estuvo muy buen precio porque son 6 rollos y por solo 20 pesitos y pues bueno como pueden ver estas fueron las compras que hice por 700 pesos cada vez uno trae menos cosas del super porque no sé qué estará pasando pero todo está subiendo de precio todo 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 y bueno huerquillos esta es la despensa que voy a estar separando para seguir acumulando despensa ya ven que les había platicado que estoy acumulando despensa por si en algún momento por si en algún momento llego a necesitar o no llego a tener algún ingreso por cualquier cosa quiero tener algo de despensa acumulada entonces estoy separando 50 pesos cada mes y esta despensa no se toca y pues bueno son dos gelatinas de Gary las dos sopas y esta estos celotitos y nos da un total de 50 pesos bueno huerquillas esto ha sido todo espero que les haya gustado nuestra despensa mensual y pues nos vemos en nuestro próximo video chao